Este 6 de junio todos los peruanos ejercemos nuestro derecho ciudadano, es por ello que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó las rutas especiales del Metropolitano y los corredores complementarios. Por lo tanto, si su lugar de votación se encuentra entre los distritos de Lima Centro, la Ruta 404 del Corredor Morado puede movilizarlos y acercarlos hacia los colegios Mariano Melgar y La Salle en Breña o al Puricultorio Pérez Araníbar, así como al Hospital Víctor Larco Herrera en Magdalena. En caso requiera dirigirse al Estadio Lolo Fernández puede abordar la Ruta B del Metropolitano que lo deja en la Avenida Alfonso Ugarte y si va con dirección al Parque Metropolitano La Muralla puede utilizar los servicios 404, 405 y 409 del Corredor Morado que lo deja a pocas cuadras. Por otro lado, si va a la Universidad San Martín de Porres o al Estadio Municipal Marcelino Caico abordar la Ruta 101 del Corredor Amarillo y para las personas que van a alguno de los locales de San Juan de Lurigancho pueden viajar en los servicios 404, 405 y 409 del Corredor Morado. De igual forma, para dirigirse a Chorrillos puede utilizar las rutas B y C del Metropolitano. Con el mismo servicio también podrá llegar a las estaciones de la Vía Expresa Paseo de la República, al Parque del Migrante en La Victoria y al Estadio de la Institución Educativa Melitón Carvajal.